No pregunten, mejor vengan Yo contesto, lo que quieran Y no está de mal decirle La llave que abre más puertas La humildad y el respeto Nos enseñan en la escuela Analicen los recados Quiero a todos preparados No se raje, no se sante Que esto apenas va empezando Hay que dar pasos seguros Porque el trote es más cansado Ya no hay que enfocar la mente En las cosas negativas Quiero a todos bien pendientes 24 horas al día Cuando pasas es porque tocan Que ironías de la vida Mi lealtad es por mi gente Eso lo oye en la mente Si se trata de accionar Créanme que nunca me rajo Las tareas que acatamos Si me armasen el trabajo Con dedicación y esfuerzo Así puedes del comienzo Cuando nadie cree en ti Es más largo el proceso Y en mi mente va mi abuelo Que buenos recuerdos Que buenos recuerdos tengo 4, 5, 7, brother Estoy para lo que digan El Comanche firme está Por mi hijo doy la vida A mi padre y a mi madre Gracias por darme la vida